...que era un corredor de bolsa inglés que visitó Praga dos años o un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial en 1938 y se dio cuenta del avance de los nazis sobre esta República Checoslovaquia y sobre todo el tema contra los judíos que tenían los nazis y decide salvar a cientos de niños que estaban desprotegidos, que iban a ser deportados a campos de concentración y es una historia, como les decía, le van a encontrar mucha similitud con una historia que ya vimos hace 30 años La Lista de Schindler, que es una de las grandes películas del más grande genio que ha dado el cine, que se llama Steven Spielberg y que ganó el Oscar a Mejor Película y Oscar a Mejor Actor por Ralph Fiennes o Liam Neeson mejor Sí, Liam Neeson Hacía el papel de Oscar Schindler, este personaje que creó los ascensores Schindler, además y que salvó a miles de judíos de los campos de concentración También hubo otro héroe en Checoslovaquia, el señor Winton, que está protagonizado por Anthony Hopkins y nos muestra cómo salvó a todos estos niños y ustedes veían en el trailer que a él lo invitan a un programa de televisión ya cuando tiene 79 años, por allá en los años 70, 80 y le dicen, bueno, cuéntenos su historia y resulta que en el público, voy a hacer un spoiler aquí horrible en el público hay un montón de niños que él salvó, que ya están grandes y él no sabe y él no sabe, y entonces la presentadora dice hay alguien que haya salvado al señor Winton acá y separan un montón de señores ya grandes que eran niños en esa época dice el registro que fueron 669 niños que este hombre salvó lo particular o lo interesante de la historia es que el hombre trató de borrar todos los documentos registros, falsificó documentos para que nadie se diera cuenta de lo que había hecho es como un verdadero acto de amor por la humanidad el salvar a toda esta cantidad de personas, 669, muchísima gente y tratar de mantenerlo en silencio me queda la intriga de si lo del programa de televisión fue parte de la película o fue parte de la vida real o sea, si eso sí sucedió entiendo que sí sucedió que a él lo invitaron a un programa de televisión para que contara su historia y le llevaron la gente los niños, pues parte de los niños que él salvó que ya eran pues gente grande y fue muy emotivo vean esta película, Lazos de Vida protagonizada por Anthony Hopkins cualquier película con Anthony Hopkins es buena diría yo pues fue un gran actor, ganador de uno o dos Oscar creo dos Oscar que ha obtenido ya en su vida Anthony Hopkins uno por el silencio de los inocentes y otro creo que por una película que se llamaba El final del día donde él hacía el papel de mayordomo sí, 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 era el mayordomo pero el silencio de los inocentes es una de esas películas que nos marcó a muchos de nosotros esa también tuvo precuela, secuela, descuela descuela, descuela pero la de Anthony Hopkins es la top de ese momento correcto 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 Gracias.